¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Chronestones y esta vez estamos para los que tengan custom firmware, ¿vale? Cómo ponerse para el equipo del Street Pass el uniforme del Earth Eleven y cómo jugar contra un equipo que tenga el uniforme del Earth Eleven, que también es con Street Pass. Vale, como os he estado dejando siempre en estos vídeos os voy a dejar imágenes de lo que necesitáis. Necesitáis lo primero dos consolas, no es necesario este método lo podéis hacer con una, de hecho dentro del mismo vídeo voy a hacerlo con una para los que tengan solo una consola y con dos consolas, ¿vale? Que yo prefiero con dos consolas para tener el mismo equipo que la versión europea. Pero bueno, necesitamos una o dos consolas, ya sean Old o New, esto lo digo siempre, Old son 2DS, 3DS y 3DS XL y New son New 3DS y New 3DS XL, ¿vale? Para los que tienen una consola solo se les hace falta un juego europeo y otro japonés y para los que tienen dos consolas les hace falta un juego europeo y dos japoneses, ¿vale? Y lo que digo siempre, aunque ya lo he dicho antes, pero bueno. Y ahora lo que nos hace falta es, si vais a usar una consola que esté programada y si vais a usar dos que estén las dos programadas, ¿vale? Que las dos tengan custom firmware. Pero por si acaso, por si acaso alguno tiene solo una consola, bueno, tiene dos consolas pero solo una programada, pues se tiene que hacer el método de una sola consola. Que bueno, pues mira, por lo menos. Ahí está, ¿no? En verdad la diferencia es solo el equipo, ya está. O sea, yo por eso estoy tardando un poco más, pero bueno. Vale, una vez ya os explica todo eso, voy a abrir la 3DS y os dejaré el JKSM en la descripción, ¿vale? Que lo que tenéis que hacer para descargarlo, aunque lo voy a poner en la descripción, tenéis que abrir el enlace, buscar el .cia, ¿vale? Que es con lo que funciona para descargarnoslo aquí, ¿vale? En el FBI. Lo dejamos en la raíz de la SD, nos vamos al FBI y lo instalamos y ya está. Y aquí estará. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro backup. Yo lo voy a hacer con dos consolas, ¿vale? Aunque también lo voy a hacer con una. O sea, vosotros tranquilos, voy a empezar primero con dos consolas y después hago con una para las personas que no puedan hacerlo con dos. Vale, veis que aquí tengo el Chrono Stones, el Yamarada y aquí el Nepu, ¿vale? Pues lo primero que tengo que hacer es en esta primera consola, pues hacer backup de esos juegos. Y ya sabéis, Carbridge, si lo tenéis en cartucho, en mi caso sí tengo en cartucho el primer juego. Le damos aquí a Export y le voy a dar aquí mismo, ¿vale? Aunque no le hace falta porque ya hice el backup antes. Vale, que me había salido para asegurar de que la partida estaba bien. Y bueno, le voy a dar a Exportar, ¿vale? Ahí está. Exportamos nuestra partida. Si no tenéis ninguna de estas, pues le tenéis que dar a New. Le tenéis que dar aquí, New. Y ponéis aquí el nombre que queráis, ¿vale? Aquí abajo está la pantalla táctil. Ahí estáis viendo. Y ya está. Yo como no voy a ponerle... No voy a hacer ninguna... Ningún backup ahora, pues nada, pues salgo y ya está. Pues ahora nos vamos a S de Cia, ¿vale? Esta es aquí sí o sí, porque tendremos que tener el Nepu descargado. En mi caso tengo aquí dos, pero creo que es este. Ahí está. Tengo un montonazo de partidas, pero este es el Nepu, ¿vale? Pues le damos a New. Y yo sé, aquí voy a poner... ¿Veis que he puesto aquí partida Japo? Pues nada, pues le voy a aceptar. Dejo la pantalla táctil porque ahora sale... Bueno, lo vais a ver ahora, ¿vale? Está cargando y eso. Eso es. Ya está, completado. Pues le damos a A y ya nos salimos. Vale, pues en esta consola ya tenemos hecho los backups. Pues ahora ya está. Ahora nos vamos a la segunda consola. Tendremos que tener también el JKSM y el segundo juego japonés, ¿vale? Que en mi caso, pues me voy a ser el Raimi. Vamos aquí. S decía y exportar, ¿vale? Y ponéis aquí el nombre, yo que sé que sea. Voy a poner Japo mismo. Vale, veis que he puesto el nombre de Japo. Le voy a dar a aceptar. Uy. Ahí está. Y bueno, ahí está. También se ha completado. Vale, pues le damos a la B. Salimos del JKSM. Y ya tendremos hecho los backups de los juegos. Esto supongo que estaré dejando por aquí o por algún lado de estos que es con las dos consolas, ¿vale? Pondré dos consolas y cuando acabe de hacerlo con las dos consolas pondré una consola y ya está, ¿vale? Eso es simple. Fijaros en donde lo estoy haciendo y ya está. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es pasar en esta consola la partida europea a la japonesa y ya está. Así que nos vamos al portátil. Vale, antes de seguir con el vídeo, lo que tenemos que hacer en el Nepu es conseguir a unos 32 jugadores. Si iréis 32, sí, básicamente porque en este juego, ¿vale? En el Nepu de esta consola, ¿vale? Os acordáis. En la misma que tenemos a la versión europea, ¿vale? Tenemos que conseguir a 32 jugadores. Y básicamente porque vamos a intercambiarlos, ¿vale? Vamos a tener nuestros jugadores aquí. Y de un equipo son 16, pero si los tenéis con el Miximax hecho, pues son 32. Son 32 jugadores. Yo recomiendo que les hagáis fotos, ¿vale? Para que os acordéis... Si os acordáis no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, aquí... Como veis no tengo a muchos fichados que digamos. Y pues tenemos que ir por todo el mundo. Fichando a todo el que podamos. Mira, yo estaba aquí, pues... Ya sabéis, como siempre me vengo aquí. Y empiezo fichando aquí. Bueno, tenemos que fichar a 32 para hacer los intercambios, ¿vale? Y ya está. O a los que queráis, ¿vale? Pero yo recomiendo a los 32 para tener a vuestro equipo entero, ¿ok? Y ya está. Así que... Ahora en cuanto... Pues eso, en cuanto termine, pues... Para vosotros va a ser un corte normal, ¿vale? Y no voy a tardar nada. Así que... Seguimos con el vídeo. Vale, ya estaréis viendo la pantalla de portátil en grande y ya está en pequeño, ¿vale? Sacamos la SD de la 3DS. Ahí está. Y la metemos en el ordenador. Esta de todos a mí me sale siempre. Vamos a la carpeta JKSV, saves y wildfire, ¿vale? Que este va a ser el europeo. Si lo habéis hecho con el trono, pues os saldrá a Thunderflash. Vale, ya recuerdo haber metido en esta de aquí, ¿vale? Pues lo saco. Y ahora saco la SD. Lo voy a dejar aquí. Y ahora voy a sacar la SD de esta consola, ¿vale? Vale, está por el otro lado. A ver, estoy viendo, ¿vale? Ahí está. Lo metemos también. Y este, si os lo recordáis, será del Raymei. Aquí está, JKSV, saves. Y aquí estáis viendo este juego, ¿vale? Que es el Raymei. Que puse este como japo, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer ahora es, vale, tenemos que crear una carpeta nueva. Carpeta. Le ponemos, bueno, el nombre que hay yo voy a hacer, demo de demostración, ¿vale? Entramos en japo, copiamos el GTE. No, en Raymei, no, perdón. En demo, control V. Y abrimos nuestra carpeta que habíamos dejado antes del juego europeo. Y metemos el game.ie, ¿vale? Pues ahora ya lo podemos cerrar, extraer la SD. Ahí lo estáis viendo y ya está. Así que nos vamos ahora otra vez a lo que viene siendo a las consolas. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es meter las SDs en las 3DS. Así que la voy a poner a la cámara rápida, ¿vale? Y una vez hayamos hecho eso, pues lo primero que vamos a hacer es ir a esta consola, ¿vale? Que si recordáis, aquí es donde tenía solo un juego de Summer Fair entre el europeo. Esta consola que tiene el juego europeo japonés y esta que tiene solo el japonés, ¿vale? Pues la que tiene solo el japonés, pues no sé, se decía a este juego, save e import. Y si os acordáis, hice, bueno, el nombre de la carpeta la puse demo. Pues le damos a la A, otra vez a la A y completado. Entramos en el juego y vamos a ver que tenemos el juego europeo, ¿vale? Nuestro juego europeo, nuestro juego tocho. Y diréis, ¿para qué queremos nuestro juego tocho? Para pasarnos de esta partida a esta. Por eso decía de ficharos a 32 jugadores. Que yo voy a decir una cosa que a mí me ha pasado, ¿vale? Y es un poco putada, pero bueno. Esperamos a que cargue. Ok. Vale, y veis aquí, por ejemplo, estos dos jugadores los podemos pasar, estos dos jugadores los podemos pasar. Y aquí a Tezcat lo podemos pasar, pero Bylong no. Y diréis, ¿por qué no? Porque los lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí estáis viendo a Bylong. Joder, justo. Que veis que todos estos, todos estos de aquí, a ver si se enfoca. Vale, más o menos así se ve. Que todos estos tienen una llavecita. Y esos no se pueden intercambiar, ¿vale? O sea, si... Aquí como estáis viendo, está Bylong que tiene la llavecita. Este no, pero aquí tanto Gaby como Aitor no lo podemos cambiar. Arion y el Rey Arturo tampoco. Roma y Sakamoto, que es una putada porque es muy bueno. Tampoco. Bueno, este también es muy bueno y no podemos pasarlo. Y Mark, que aquí estáis viendo que alcanza 736 de control. Que es una bestialidad este Mark. O sea, es muy bueno. No lo puedo pasar porque tengo hecho el Miximax con Sangook. O sea, sí, parece muy cutre, pero es muy bueno, ¿vale? No sé si se le habrá ocurrido a alguien hacerlo, aparte de a mí. Pero es muy buen portero, ¿vale? Y no podemos pasarlo tampoco porque Sangook tampoco se puede intercambiar. O sea, es un poco putado, ¿no? Así que yo recomiendo... Me he hecho aquí mi equipo. Os voy a enseñar. Recomiendo haceros un equipo que tengáis con jugadores buenos que se puedan intercambiar los 16, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he cambiado a Mark por Yu, que es el segundo portero del Cáscada Perfecta. Y le he dado a Ra y alcanza 732 de control. Que, bueno, no está mal. Y ahí está. He cambiado a este por Gaby, creo. O a uno de estos. Bueno, el caso es que los he cambiado a todos, ¿vale? Y ya puedo intercambiarlos a los 32, ¿vale? Porque están estos 16, más las auras, que os tenéis que fijar que todos estos se pueden intercambiar, ¿vale? Y, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí veis, Tokaitos FC. Es el nombre de mi equipo. Nos salimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Esto es siempre así, ¿vale? Intercambio. Ya está. Si os recordáis, si lo recordáis, os dije de que en este juego tenéis que fichar a 32, pues es básicamente para esto. Yo al final solo fiche a 2, pero es que ya tengo una partida con todos los jugadores pasados. Básicamente, voy a colocar esto mientras voy a pasar la cabana rápida. Diciendo, básicamente, lo que tenemos que hacer es cambiar a nuestros 32 jugadores de esta consola a esta consola. Vamos a ver si pasa ya. Vale. Ponemos aquí una a participar y otra a organizar. Eso no es nada nuevo, ¿vale? Y recuerdo que estamos en los juegos japoneses, ¿vale? Este juego está bugueado y este no, ¿ok? Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues, como he fichado a dos, vais a verlos aquí. Este es uno de ellos. Y este, pues, es el que nos vamos a pasar, ¿vale? Ahí está. Ya no lo hemos pasado. El caso es que aquí tarda muy poquito, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo y esta vez vamos a pasar a marca adulto, ¿vale? Para, yo qué sé, pues, para hacer la parejita ya. Pues buscamos a marca adulto por aquí. Que lo tengo por aquí metido. Esto lo tenéis que hacer con vuestra partida, ¿vale? Yo no voy a dejar ningún save. Ahí está. Y buscamos al otro que teníamos para intercambiar, que era este. Que recuerdo que tienen que ser 32, ¿vale? No solo dos. 32 jugadores. ¿Vale? Se intercambian y ya está. Vale. Esta cosa ya la podemos cerrar. Pero recuerdo que tenemos que pasarnos a los 32 jugadores, ¿vale? Aquí nos salimos. Y aquí estarán nuestros dos jugadores. Un juego legal, por así decirlo de alguna manera. Estará aquí. Y aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno. Para empezar vais a anotar un pequeño corte, ¿vale? Y van a ser, pues, con todos los jugadores, ¿vale? Así que nos vemos ahora mismo. Vale. Ya he puesto mi partida con los 32 jugadores. Como estáis viendo, ya estoy en otro sitio y tal, porque es otra partida distinta. Y aquí los estamos viendo, ¿vale? Y lo que os iba a decir. Una vez ya nos hemos pasado los 32 jugadores, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir la equipación. Porque la equipación, como ya sabéis, no se intercambia. Y es un poco putada, porque si esto lo estáis haciendo con el juego recién iniciado, o con la mitad de la historia, tenéis que pasaros toda la historia, hacer el secreto. En mi caso, porque estas son las botas de la criatura de la noche y los guantes. Conseguir todos los colgantes, todas las botas, todo. Que os dejaré imágenes de, por lo menos, de lo que tengo yo y de lo que hay que conseguir. Que seguramente sea lo que tengáis todos si tenéis en cuanto a competitividad, equipación para los jugadores. Esas equipaciones, ¿vale? Y que son las botas criaturas de la noche, los guantes, las botas y los guantes cero, colgante destructor y algunos más, ¿vale? Y pulsera angelical. Pondré imágenes, ¿vale? De delantero y medio centro, que son los mismos, defensa y portero, ¿vale? ¿Vale? Vale, ya habéis visto las imágenes. Y yo no me voy a poner a conseguir ahora todo, ¿vale? Porque todavía me queda muchísimo que hacer. Y esto es lo que... Por lo que sé que iba a tardar el vídeo por esto de aquí. Pero he decidido hacerlo a sí mismo, ¿vale? Por lo menos he conseguido las botas y los guantes de la criatura de la noche. Y ahora, otra cosa que tenemos que hacer. Que, bueno, esto es un poco cursilada, ¿vale? Pero... Bueno, digo un poco cursilada, pero... O no. Yo, por ejemplo, para mí no es ninguna tontería. No es al escudo. Bueno, primero al uniforme, ¿vale? Tenéis que hacer el equipo, ¿vale? Y poneros este uniforme. Que lo tendréis con las contraseñas. Que las dejaré en la descripción, ¿vale? Tenéis que conseguir las llaves de oro. Y ya sabéis dónde está el uniforme. Los tenéis que poner, ¿vale? Y bueno, como aquí estáis viendo... Me he creado el primer equipo, ¿ok? Aquí vemos a todos los jugadores. Que ya están todos. Y aquí, ¿vale? Si queréis o no. Yo es que quiero tener el mismo equipo, ¿vale? Tal cual. Tal cual lo tengo en el juego europeo. Pero... Con el uniforme del Earth Eleven. Y yo tengo el uniforme... O sea, el escudo de los nos fanáticos. Que es el... El... Desmodus Dracul. El de ese equipo, ¿vale? Os habré dejado una imagen, supongo. Y... Pues tengo puesto ese escudo. Y... Ahora mismo tampoco lo tengo conseguido. Pero lo ponemos aquí y ya está. O sea, tendríamos que ir a conseguir la parte de... Bueno, el uniforme, ya sabéis. Y el nombre da igual, ¿vale? El nombre... No podemos salir. Porque eso lo vamos a cambiar cuando estemos en la versión europea. Vale. Otra cosa que os recomiendo. Para no tener... Para que no tengáis que estar consiguiendo un montonazo de botas y de guantes. Que os... O... No podáis... No podéis usar Power Shaves. Pero como tenéis Custom Finger... Podéis usar... Podéis usar el NTR. Lo descargáis. Y os descargáis los trucos del NTR del... Cronestones Nepu o Raimei. Eh... Que eso ya no lo voy a dejar en la descripción ni nada. Porque es un lío ahora ponerme a explicar todo eso. De cómo funciona y tal. Y ya está. O sea, nos vamos aquí. Ahí. Este es el... Las equipaciones. Le damos. Y vemos que tengo todo 99, ¿vale? Aquí está el de acritura de la noche de 89. Porque tengo puestos a... Personajes que aquí estáis viendo. El del Earth Eleven. Que tengo 99. Que bueno. Que tampoco... Da igual. Aunque podríamos... Yo que sé. Pues... Pues ponerlo para... Para alguno del banquillo. Como decoración. Vale. Lo que acabé diciendo es que... Es más para la grabación sola. Que... Podemos poner como decoración... Las botas y los guantes del Earth Eleven. Porque tampoco se pueden conseguir. Y para verlo en español. Vale. Básicamente para eso. Es para alguno del banquillo. Para algún jugador. Lo que se lo ponéis. Haced lo que queráis. Ya, ¿vale? Yo voy a poner mi equipo tal cual está. Solo con el uniforme. Ya está. Punto. Así que... Esto pues... Guardamos. Ahí está. Ahora nos salimos. Nos vamos a JKSM. Al juego. Y le vamos a exportar. Vale. Y le exportamos nuestra partida. Yo, la mía de antes. Pues ya la tengo guardada. Que es esta. Así que... Vamos a darle a partida a JAPO mismo. Exportamos, ¿vale? En partida JAPO. Y cerramos. Así que nos tenemos que volver a ir al portátil. Así que ahora nos vemos. Sacamos la serie de la 3DS. Yo la tengo fuera. Así que la meto aquí. La cojo. La meto en el ordenador. Como ya sabéis esto me sale a mí siempre. Si os sale vosotros también. Bueno, pues ahí está. Nos vamos a la carpeta JKSV. Saves. Y nos vamos a la versión europea, ¿vale? Creamos una... Bueno, mira. Esta de demo lo voy a borrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Crear una carpeta nueva. Bueno, vamos aquí. Nueva carpeta. Le damos y le ponemos el nombre que queramos. Que en mi caso va a ser demo, ¿vale? Y si os recordáis. Antes hice un backup de la versión europea. Así que aquí está. Head y E. Vaya. Me he equivocado. Pero bueno. Nos vale, ¿vale? Tenemos que meter el head y E. Bueno. Lo voy a hacer bien, ¿vale? Sin equivocarme. Ahí está. Entramos en la carpeta demo para no equivocarnos. Y metemos acá el head y E del backup europeo en la carpeta que estemos creando, ¿vale? Y ahora nos vamos al juego japonés. Nos vamos al backup en el que ya tenemos a los 32 jugadores buenos. Entramos, entramos y copiamos. Ya sabéis, control, c, clic derecho, copiar. Aquí estoy viendo copiar. El game y E. Nos volvemos a ir a los saves del europeo, del juego europeo. Y control, control, v, o clic derecho, pegar. Ya lo podemos volver a cerrar todo. Sacar la SD y meterla. Así que nos volvemos a ver en grande. ¿Vale? Esto puede llegar a ser muy lioso, ¿vale? Pero yo lo estoy explicando todo paso a paso para que lo podáis entender, ¿vale? Ya que no es sencillo, ¿vale? Bueno, es sencillo si lo hacéis todo paso a paso conmigo y eso. Y bueno. Sé que los pasos son muy parecidos, pero bueno, tenéis que estar atentos a, como yo os lo digo. Ya esta segunda consola, para los que tenemos dos consolas, porque, repito, aquí estará lo de dos consolas durante todo el proceso, ¿vale? Ya la segunda consola no nos hace falta. Entramos otra vez al JKSM, a la versión europea. Aquí veis que, bueno, en mi caso es Carbridge. Si lo tenéis en formato digital, pues ese decía Save Data e Importar. Veis que yo tengo aquí como demo, le doy a la A, otra vez a la A, y ya tengo la partida importada. Ahí está. Nos sabemos del JKSM y entramos en el Inazuma Eleven Go Chronostones Llamarada, versión europea. Esperamos a que arranque, así que voy a poner la cámara rápida. Vale, ahí está. Y nos pasará lo mismo de siempre, ¿vale? Se quedará bugueado. Pero, bueno, si os dais cuenta, tenemos el equipo... Pues eso, mi equipo de antes. Bueno, lo más que botas criaturas de la noche... Bueno, repito, si veis algo raro, como por ejemplo este grifo, es porque utilizo Power Shapes, ya lo dije en un vídeo, pero por si no lo habéis visto, pues ahí está. Pero si nos vamos a inventario y a uniformes, aquí está el uniforme de selección de la tierra, ¿vale? Está bastante guapo, la verdad, a mí me encanta. Bueno, en equipación vais a ver también las botas, botas selección de la tierra, también tenemos 99. Y los guantes, que también están por aquí, también por aquí los tengo. Bueno, si me los he saltado. Guantes selección tierra. Ahí está. Bueno, aquí me voy a salir dándole a Start. ¿Qué tenemos que hacer? Modo inalámbrico, sí. Desafío. Desafío propio. Y equipo de desafío, ¿vale? Vale, perdón por ese corte, que es que me había rayado pensando en que se podía cambiar el nombre del equipo, y no. No. Yo recuerdo que lo hice, pero no sé. No va, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues vamos a desafío. O sea, no se puede cambiar el nombre del nombre. Pues salto al japonés y ya está. Desafío propio, equipo de desafío. Y nos vamos al equipo de desafío 1, que como veis, es mi equipo. Y con el uniforme de selección de la tierra. Vamos a ver. Sí. Activando el trespass y todo eso. Ok. Y ya está. Pero nos salimos y pondrá guardando. Ahora veis, ya se ha guardado la partida, pero sigue así. Y es que se ha quedado así, ¿vale? Así que ahora lo que tenemos que hacer es apagar. O sea, dejarle pulsado apagar hasta que se apague. No se asustéis, ¿vale? Que es normal. De hecho, lo estáis viendo en este vídeo. ¿Vale? Aquí estáis viendo la luz esta de aquí, que sigue en azul. Vale, ya se ha apagado, pues ya le podemos dar otra vez. Nos vamos al JKSM. O sea, esperamos primera vez que se encienda. Vale, ya está. Como decía antes, nos vamos al JKSM. Ahí está. Y nos vamos al juego europeo. Y vamos a arreglar nuestra partida, porque ahora mismo está súper bugueadísima. O sea, no podemos entrar, de hecho. Importar. Importar, ¿vale? Y le damos a nuestra partida. Y esto va a ser lo más cerca que vais a tener el uniforme en vuestra partida, porque de momento no he encontrado ninguna manera para que la tengamos. Si la encuentro, tranquilos que lo tendréis en el canal, pero no hay manera, ¿vale? Es que no hay manera, o sea... Pero no esperamos a que cargue, así que lo pondré también a cámara rápida. Vale, nos vamos al modo inalámbrico y a desafío. Desafío propio para asegurarnos que tenemos ese equipo, ¿vale? Aquí está, equipo de desafío. Este que viene nuestro equipo, el escudo que nosotros le hemos puesto y el uniforme. Lo único el nombre, pues que viene en japonés, eso es lo malo, ¿vale? Y para que veáis que mi partida buena, pues os lo voy a enseñar aquí. Ahí está. Así que ahora nos vamos para el método para una sola consola. Vale, esto sigue siendo para las dos consolas, que se me había olvidado decirlo, que había cortado ahí todo rápido. Y es que si queréis recuperar vuestra partida de los juegos japoneses, que por eso tengo las dos consolas, porque uno está en una consola y el otro está en otra, ahí lo estoy viendo. Pues tenéis que ir al JKSM. Si recordáis al principio, le di a exportar, o sea, exporté una partida, hizo un backup, pues vosotros tendréis que haber hecho lo mismo. Le dais a importar a ese backup, que si lo habéis guardado, por ejemplo, con mi partida, pues ese mismo importar y ya está. No digo el juego europeo porque lo acabo de enseñar, ¿vale? Que es este de aquí. Y enseñaría cómo se cruza... Para ver el equipo de Street Pass de aquí, pero es que no se me cruzan otra vez las 3DS. Tiene cojones, pero no se ponen la lucecita en verde. Hasta hace nada se ponía, ¿eh? Hasta hace... nada. Cinco días se ponía la luce en verde, pues ahora ya no. Tiene cojones la cosa. Vale, si lo que queréis hacer ahora es venir aquí a desafío. A desafíos recibidos. Bueno, yo tengo aquí un montonazo. Que tenía aquí el de puncho, el Nemesis 3.0 o 2.0, no sé cuál era. Y lo perdí, no sé cómo, pero lo perdí. Si lo que queréis es tener un equipo con el uniforme del Earth Eleven, tenéis que hacer... A esta llamémosle consola número 1 y a esta consola número 2. Pues todo el proceso que hemos hecho con la consola número 1, pues hacerlo con la consola número 2. Ya está. Y es básicamente... Necesitaríamos otro juego europeo, hacer otra vez lo mismo, ponernos en este juego europeo de aquí esto, con este uniforme, dejarlo así y que se crucen. Una vez se hayan cruzado, pues venimos aquí. Uy, aquí no. Aquí a desafíos recibidos. Y ya está. Y aquí tendríamos, pues... Lo que viene siendo un equipo con el uniforme de la selección de la tierra. O... Digo de la selección de la tierra porque es como viene en el juego, pero en realidad es Earth Eleven, ¿vale? Que la selección de la tierra es un poco cudre, pero bueno... Es la traducción que han hecho. Así que ya se ha terminado todo lo de las dos consolas. Y ya está. Así que pasamos ahora para los que tengan una sola consola programada. Recuerdo que también pueden hacer lo mismo los que tienen dos consolas. O sea, obviamente, si prefieren hacerlo con el método de una consola, pues... Pues así va a ver. Así que ahora nos vemos. Vale, esto ya está... Ya estamos para... Lo de los que tengan una consola programada. Y... Básicamente lo que necesitamos es... Un juego europeo. Y unos japonés. Y el JKSM que... Estará en la descripción. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser ir al JKSM. Que... Ya lo expliqué antes, pero si no lo habéis visto, si os lo habéis saltado, explico cómo se instala, qué viene... En la descripción, pero bueno... En el enlace que os habré dejado, entráis, lo descargáis y cogéis el JKSM que acabe en .cia, ¿vale? Que es el formato con lo que se instalan aplicaciones y juegos para las 3DS programadas, ¿vale? O sea, como dice que... ¿Cómo programar una consola? Yo no voy a explicar cómo programar la consola. A lo mejor hago un vídeo de cómo tener Homebrew Launcher, pero... ¿Cómo programar la consola? Yo no me voy a meter en esos líos, porque eso ya sí que... Además que necesito una consola para poder programarla, cosa que no tengo, porque todas las que tengo están programadas. Que son solo estas dos, así que... Y se la pediría a algún colega para programarla desde aquí, pero es que también se la he programado ya, o sea, no puedo grabar tampoco. Así que bueno... Una vez hayamos cogido el JKSM.cia, lo dejamos en la raíz de la SD. Bueno, no tiene por qué ser en la raíz, pero... En la SD, ¿vale? Yo siempre lo dejo en la raíz. Si tenéis una carpeta para los Cías, pues lo metéis ahí, ¿vale? Lo dejáis en la raíz, os vais al FBI, que os lo voy a enseñar. Que es este programita de aquí. Que eso es el informe de salud... Información sobre salud y seguridad. Ahí lo estáis viendo. Pero en realidad es el FBI. ¿Cómo es que tiene dos? Porque cuando lo actualizas, se te clona, por así decirlo, y se te forma este. Ya con... Bueno, no se ve muy bien, ¿vale? Pero aquí viene... Intentar acercarlo. Bueno, se ve más o menos ahí FBI en azul y tal. Es el logo de la aplicación, ¿vale? Ahí entráis, lo instaláis y ya está. Y os tiene que salir esto, bueno, el regalo y esto. Ahora entráis y si no salen juegos o no se exporta la partida, uno, si no se exporta... O sea, si llegáis aquí, ese decía, le dais aquí. Yo qué sé, algún juego de estos, le dais a esto, le dais a exportar. Y nos deja. Lo que tenéis que hacer es empezar el juego y ya está. Y... Os salís, volvéis y ya os deja exportar. Que resulta que estáis aquí y no sale algún juego. Refresh Games. Vemos que abajo sale una barrita cargándose. Y ala, ya está. Una vez ya se haya cargado, volvemos aquí y ya está el juego. Bueno, pues ya volvemos otra vez. Esto es la aplicación del JKSM porque alguno sé que no... No sabe cómo va. Yo lo explico, ¿vale? Ahí está. Y nos vamos a Carbridge, Save Data Options. Exportamos. Y le damos a New. Y voy a poner, por ejemplo, mi partida. Ahí la estáis viendo, ¿vale? Mi partida. Le doy a Aceptar. Sale copiando Game IE y Head IE. Ahora sale. Creo que me sorprendo que se está grabando demasiado bien, ¿vale? Completado. Le damos a la A. Y ya pues nos salimos. Nos vamos al S decía. Y al juego japonés. Del Inazuma. Lo le volvemos a dar a New. Que joder, tengo muchísimos, ¿vale? Pues New. Y yo qué sé. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Aceptamos. Y vuelvo a salir lo mismo. Que sí sale, ¿vale? O sea, está tardando, pero sale. Ahí está. Sale completado. Vamos a A y ya está. Salimos. Exit. Vale. Ahora voy a entrar en el Inazuma Eleven Go 2 con estos Nepu. Es decir, la versión japonesa. Y aquí no va a hacer como, por ejemplo, con las dos consolas. No vais a tener el mismo equipo que la versión europea. Es decir, vais a tener el equipo que pongáis en la versión japonesa. O sea, si tenéis la versión japonesa muy poco empezada, lo siento mucho, pero os vais a tener que viciar. Y ahí ya recomiendo usar trucos en ETR. Que, bueno, ahí está. Para subirlos al 99, conseguir muchos... Muchas equipaciones. Y, bueno, aquí estáis viendo que, a lo mejor, si os estáis viendo el vídeo entero, es la misma partida, ¿vale? Pero pongamos que este es el del Nepu, ¿vale? Que yo llevo jugando aquí, que estoy todo viciado, ¿vale? Y tengo esta partida. Aquí todos mis jugadores. Pues lo que tenéis que hacer es venir a equipo y haceros vuestro equipo, ¿vale? Importante, tenéis que poner el uniforme del RC11 porque si no esto que estamos haciendo no sirve de nada, ¿vale? Vamos aquí al apartado de los uniformes. Y ahí está. Os dejaré la contraseña en la descripción. Obviamente a la versión japonesa. Y ya tenéis hecho vuestro equipo. Porque esto, os diría, tenéis que fichar tal, tal, tal. No, no, no. Lo que tenéis que hacer es poneros el uniforme, este uniforme, los jugadores que queráis, el escudo que queráis, el nombre... Ahí está el nombre. Creo que no se puede poner... Uy, perdón. El nombre... Joder. Como está el japonés, pues no sé dónde es. Efectivamente no se puede poner nombre en español. Por un momento pensé que sí. En español, con letras, ¿vale? No kanji japoneses. Y pues... Tenemos ya este equipo guardado, ¿vale? En el equipo número uno. Y recuerdo que ya hemos hecho un backup, ¿vale? Igualmente, si no lo tenéis nada de esto hecho, tenemos que salirnos otra vez. Volver a entrar al JKSM. Si no teníamos al equipo hecho y tal, y ya hemos hecho el backup, pues vamos a hacer una cosa. Se decía, nos vamos otra vez al juego. Exportar. Y yo lo he hecho en este, que pone partida, ¿vale? Pues nada, pues le damos a partida. Y ya está. Nos salimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al portátil. O sea, sí. Sacamos la SD. Bueno, al portátil o al ordenador. Que yo siempre digo portátil porque ya tengo un portátil, pero... Portátil u ordenador. Así que ya tengo aquí la SD fuera. Y... Pues nos vamos al ordenador. ¿Vale? Ya estaréis viendo el fondo del ordenador en grande. Y esto en pequeñito. Cogemos la SD. ¿Vale? Ahora metemos la SD. Esto ya sabéis lo que siempre me sale a mí. Esto de aquí. Y continuar sin examinar. Jksv. Saves. Nos vamos al del Nepu. Que he guardado como partida. Ahí está. Y ahora nos vamos a nuestro juego. Que en mi caso es el Yamarada. Si es el trueno sale esto. Thunderflash. El mío es Wildfire. O sea, es el Yamarada. Entramos aquí. Este no es, ¿vale? Este es el backup que yo he hecho. Este era de otro backup que hice. Antes. Hacemos una nueva carpeta. Lo digo por si acaso alguno se está liando. ¿Vale? Y pues ponemos yo que sé. Earth mismo. Earth Eleven. ¿Vale? Ahora. Entramos en mi partida. Por ejemplo. Que es el backup que yo hice. Copiamos el Head y E. Con Control-C o clic derecho copiar. Vamos a la carpeta que acabamos de crear. Y Control-V o clic derecho pegar. Ahora abrimos este de partida. Que es el de la partida japonesa. Lo recuerdo. Y el Game IE lo arrastramos a nuestra carpeta. Esto ya lo podemos cerrar. Esto también. Extraemos la SD. Y la dejo aquí para que... Bueno. ¿Qué cojones? Bueno. No, no, no. Mejor. La dejo ahí para que podáis ver ahora en grande como meto la SD y ya está. Así que... Pues nada. Hago un cortecillo y ya está. ¿Vale? Ya lo estaréis viendo otra vez normal. Metemos la SD otra vez en nuestra consola. Ahí está. La abrimos. Nos vamos al JKSM. Cuando cargue. Ahí está. El fondo ya sabéis que se va... Si tenéis algún tema se quita... Porque hemos quitado la SD básicamente. Nos vamos a Carbridge. A la versión europea. ¿Vale? Seg data options. Importar. Y como veis aquí lo guardé como Earth. Ya está. Le damos. A la A. Y otra vez a la A. Si os habéis visto el vídeo entero. Esto es como el mismo método de las dos consolas. Solo que... El otro método es para tener el equipo que tenemos nosotros en la versión europea. Que no tenemos dos consolas y solo tenemos una. Pues nada. Pues el equipo que tenemos en el Nepu. Es básicamente eso. ¿Vale? Pero bueno. Ahí está. Pero hasta que cargue lo vuelvo a poner otra vez a cámara rápida. Vale. Le damos a continuar y vais a ver que está bugueado. Porque es el juego japonés. Pero aquí vais a ver el uniforme del Earth Eleven. Ahí está. Selección de la tierra según el juego. Y os voy a enseñar también las botas. Que están aquí. ¿Vale? Voy a ir rayado. Y los guantes. Venga. Que están aquí. Incluso la llave con la que se consigue. Que es esta llave secreta. Esta llave abre la puerta de una sala secreta del antiguo club de fútbol. Que... Lo estoy pensando. Y si pudiese pasarme de alguna manera este objeto a la versión europea. O sea... Que no se bugue, quiero decir. Sería... En verdad sería la clave para conseguir el uniforme. Pero... Si alguno sabe hacer todas estas... Estas cosas. Que se ponga en contacto conmigo. Es decir... Desbuguear la partida. Por así decirlo. Que me ayude. Que me hable por Twitter. Que me envíe un mensaje. Y ya está. Por favor. No spam. Ni cosas de esas. Porque... Tampoco... Lo voy a bloquear y ya está. O sea que... Es para esto, ¿vale? Solo... Si alguien sabe cómo hacerlo. Después traigo un tutorial. Le doy los créditos también a esa persona. Porque obviamente... Si me ha ayudado. Pues lo voy a decir. Y... A lo mejor sería la manera más fácil de conseguir el uniforme. Desbloquear... Eh... Por así decirlo. Esta llave en una versión europea que no se bugue como esto, ¿vale? Que sale todo en negro. Y si entras y sales... Que mira. Que si nos podemos mover. Por ejemplo. Aquí está. Ahora mismo estamos en el... En el autobús. Que... Me voy a teletransportar aquí mejor otra vez. Y podemos salir. Y se pone azul. O sea, esto es espectacular. Pero podemos volver a entrar en el... Desde aquí. Es que ya no sé dónde estoy. Esto es una rayada increíble. Mira. Que hay un tío. Que no voy a luchar contra él. Bueno. Luchar, jugar contra él. Porque se buguea, ¿vale? Así que... Me voy a salir. Muy inalámbrico. Sí. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Para tener a nuestro equipo de desafío. En... En el juego europeo. Ahora mismo. Como he hecho el método de las dos consolas. Aquí. Esto me saldrá otro equipo. Este no. O sea. Que viene siendo el mismo equipo. ¿Vale? Pero... Sale... Sale este. Porque es el del método anterior. ¿Vale? O sea. No porque... Lo haya detectado ya. No. Es porque es del método anterior. Pero como es... Uy. Perdón. Como sale este equipo. Podría salir otro cualquiera. ¿Vale? Me explico. Este equipo no va a salir. Os va a salir el que vosotros tengáis ya de antes. Así que la de ese equipo de desafío. ¿Veis? Al equipo 1. Ahí está. Le damos a la A. ¿Quiere guardar? Sí. Así activa el Street Pass. Salimos. Salimos. Y se guarda la partida. Eso quiere decir que se va a quedar super bugueado. ¿Veis? Así se queda. Así que tenemos que dejarle pulsado hasta que se apague. Que vais a ver cómo se va a poner a las pantallas en negro. Dejarle pulsado también hasta que esta lucecilla azul se apague también. Ahí está. Ahí está. Le volvemos a dar. Ahora entramos al JKSM. Que tenemos que esperar a que se encienda la consola primero. Y se carguen las aplicaciones. Que eso, bueno, pues tarda un poquillo. Ahí está. Entramos al JKSM. A Carbridge. En mi caso, ya siempre digo. Importar. Y metemos nuestra partida. ¿Vale? Que yo lo puse como mi partida. ¿Ok? Que tengo este de partida, pero este es de antes. Yo lo guardé como mi partida. Así que ahí está. Mi partida. Le doy a la A. Y me salgo. Ahora. Entro a Alianzo Meleven Go Chronestones. Llamada. Y ya tendremos en el equipo del Street Pass. Ese equipo. El equipo del Nepu. Pero de desafío. ¿Vale? Que nosotros podemos mandar. En este caso. ¿Qué podemos hacer? Para jugar contra un equipo del uniforme del Earth Eleven. Con una sola consola. No podréis. ¿Vale? Tendréis que hacer esto con otra consola. Cruzaros y ya está. O sea. Si tenéis un colega. Pues decirle que haga esto. Un colega con la consola programada. Aquí veis que ya estará vuestra partida normal. ¿Vale? Estará vuestra partida buena. Salgo. Muy inalámbrico. Desafío. Desafío propio. Y equipo de desafío. ¿Vale? Earth Eleven. Conocido mundialmente. Básicamente. Y ya está. Repito. Si queréis. Bueno. Si queréis. Lo voy a explicar mejor así. Desafío. Y desafío recibidos. Y queréis. Luchar contra un equipo que tenga el uniforme del Earth Eleven. O selección de la Tierra. Pues necesitáis dos consolas. Si o si. Porque. Os tenéis que llegar de Straight Pass. Básicamente. Así que. Si o si. Necesitaríais dos consolas. Tendréis que hacer esto igualmente. O el método de las dos consolas. Como queráis. Y ya está. Ahí tendréis un equipo. Pues. Para luchar contra el Earth Eleven. Esto. Es lo más cerca. De tener. El. Uniforme del Earth Eleven. Que estamos. Repito. A no ser que haya una persona. Que sepa desvugar la partida. Que me lo diga. Y lo suba al canal. Encantadísimo. Y le doy los créditos. También. Te he encantado. Pero. Lo que es de momento. Yo estoy trabajando. Intentando. Conseguir. Buggear el juego. Para que nos dé el uniforme. Pero no hay manera. O sea. No hay manera. Llevo ya muchos meses intentándole. Es que no hay manera. Esto. Esto es lo más cercano. A poder usar. El. Uniforme que tenemos. Ahora mismo. Hoy en día. No sé que saquen las contraseñas. Desde entonces. Pero claro. Las contraseñas. Estas tú. Que van a salir. Así que. Bueno. Esto ha sido todo. Gente. Espero que os haya gustado. Os haya servido. Os haya sido de ayuda. Y repito. Esto es solo para las personas. Que tienen Custom Framework. Porque si. Tienes. Con Brue Launcher. Region Free Launcher. Puedes hacer también esto. Pero si tienes. Dos juegos. O uno. Si lo puedes hacer con una consola. Pero si tienes. Uno o dos juegos. Físicos. Japoneses. Vale. Y ya está. Así que. Esto es todo. Gente. Así que. Hasta la próxima. Chao.